Desde el corazón de Bolivia, vuelve Los Ronis Ya no quiero volver a verte, ya no te puedo perdonar Has jugado con mi cariño y te has burlado de mi amor Quererte como yo te quiero, nadie te volverá a querer Conmigo tú eras tan feliz, no esperes de un amor igual Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar, mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar, mejor no vuelvas nunca más No quiero verte nunca más ¿Cómo goza? ¡Gin! Ya no quiero volver a verte, ya no te puedo perdonar Has jugado con mi cariño y te has burlado de mi amor Quererte como yo te quiero, nadie te volverá a querer Conmigo eras tan feliz, no esperes un amor igual Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar, mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar, mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar, mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar, mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar, mejor no'll media la vida Ya no te quiero, nadie te donated, mejor noSab� Ya no te puedo perdonar, mejor no huboerte más Ya no te puedo perdonar, mejor no hubo justo Bueno, me pido perdonar, mejor no hay